Hoy quiero cantar a mi linda tierra natal, en mi Otusco es mi patria, de la región la libertad. En mi Otusco es mi patria, de la región la libertad. Con su linda flora verde, resplandes en el Cholotay, que cuando el cielo no llueve, grandes frutos se nos darán. Virgencita de la puerta, hoy te vengo a pedir, que derrame sobre mi pueblo, muchas gracias por venir. Que derrame sobre mi pueblo, muchas gracias por venir. Soy de Otusco, Señor, y orgulloso me siento yo. Soy de Otusco, Señor, y orgulloso me siento yo. Esta tierra está bendita, por la gracia de mí. Y por eso yo te pido, bendice a mi Otuscarito. ¿Cómo están, queridos hermanos y hermanas de mi tierra natal, de mi tierra serrana, Otusco? Hoy, por conmemorarse los 160 aniversario de creación política, quiero llegar con un afectuoso saludo, en nombre del Consejo Directivo de la Hermandad de la Inmaculada Virgen de la Puerta, a todos mis paisanos. Deseando de que Dios y la Santísima Virgen de la Puerta, cuiden de nosotros, guíen nuestros pasos, y nos permitan salir victoriosos de esta pandemia. ¡Feliz aniversario, Otusco! ¡Bon combino, Otusco! ¡Assú. Pero. socioenotно. Perorounds fin. Porque Dios. Dios, tú, tu ohios, muro. David los bar giorno, tanpes. ¿Ent resto que estádan? Yo necesito disadvantages. Para mí el mayor ego das instigieren sistema operacional. Gracias por ver el video